¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un video más. Yo soy el Dr. Pauneri y el día de hoy vamos a ver el tema de la anatomía del esófago. Vamos a tener que el esófago es la parte inicial del tubo digestivo y que nos va a estar conectando la porción de la faringe con el estómago. Para esto va a adoptar la forma de un conducto cilíndrico que va a contener una capa muscular y que en el adulto va a tener una longitud promedio de entre 26 y 23 centímetros. Vamos a tener que nuestro esófago va a comenzar por debajo del borde del músculo constrictor inferior de la faringe, así como también por debajo del cartina o glicoides. Esto más o menos a la altura de la sexta a la séptima vértebra cervical y más o menos, para que se dé una idea, sería esta línea imaginaria y debajo de esta línea aquí vamos a tener el inicio del esófago. Recordar que anatómicamente el esófago siempre se va a encontrar por detrás del atraco. Ahora, una vez que el esófago desciende, va a ingresar a la cavidad torácica, va a atravesar el mediastino superior, va a pasar por el mediastino posterior y se va separando con una vertebral a la altura de la quinta o la cuarta vértebra torácica. Una vez que hace esto, sigue descendiendo y se va a inclinar ligeramente hacia la izquierda para poder penetrar en diafragma a través del yato esofágico. Una vez que ha penetrado dentro de lo que va a corresponder al yato esofágico, este sería el diafragma, este sería el esófago, empiezan a ver este pedacito. Vamos a tener que el esófago se va a abrir paso al estómago a través de encarnias. Esto ocurriendo más o menos a la altura de entre la décima y la onceava vértebra torácica. Ahora bien, con base al recorrido que hace el esófago, vamos a ver que anatómicamente el esófago se divide en tres porciones, la porción cervical, la porción torácica y la porción abdominal. Vamos a ver los límites de cada una de estas porciones. Vamos a comenzar de arriba hacia abajo, así que le toca la porción cervical. La porción cervical, ¿de dónde a dónde va? Ah, bueno, va a estar comprendida desde donde inicia el esófago, ya dijimos que es por debajo del borde del músculo constrictor inferior de la faringe y de encarnia o glicoides, y se va a extender hasta el inicio de las primeras vértebras torácicas, y va a medir aproximadamente 5 centímetros. Inmediatamente después, ya dijimos que va a penetrar en la cavidad torácica, así que aquí tenemos la porción torácica, que va a ser la de mayor longitud de las tres, y que se va a extender desde el inicio de las torácicas hasta llegar al hiato esofágico que va a tener en diafragma, teniendo una longitud de 16 a 20 centímetros de todo lo que mide el esófago. Y ya por último, un pedacito de narita, que va a ser la porción abdominal, que se encuentra por debajo del diafragma, pero obviamente antes de llegar al estómago, y que va a medir únicamente unos 3 centímetros de longitud. Ahora, derivado de ciertos elementos anatómicos que también pasan cerca del esófago, el esófago de manera fisionógica tiene unas porciones donde su luz se ve reducida, su diámetro se ve estrecho. O sea, evidentemente estos van a ser los estrechamientos, y de igual manera vamos a tener 3, y estos van a ser estrechamiento cricoideo, en estrechamiento torácico broncoagórtico, y en estrechamiento frénico o diafragmático. Vamos a cambiar un poquito la imagen, vamos a remover esos elementos para que los volvamos a colocar en orden, y empecemos. En estrechamiento cricoideo, es en que se va a formar al final del cartílago cricoides, y corresponde a un engrosamiento de la capa muscular externa, que va a formar el esfínter esofágico, acá le puse inferior, que tonto es, y el esfínter esofágico superior, ¿sale? Ahí, corríjalo, es en superior. Y correspondería más o menos, aquí estaría nuestro cartílago cricoides, esto va a causar el estrechamiento junto con el esfínter esofágico superior. De ahí vamos a tener ahora, el estrechamiento torácico o broncoagórtico, que se va a formar precisamente por la relación que va a haber entre el bronquio principal del lado izquierdo, y el arco aórtico, que como ustedes pueden ver, andan acá de recargaditos, y esto va a también generar otro estrechamiento. Y ya finalmente, vamos a tener el estrechamiento frénico-diafragmático, que va a suceder cuando el esófago esté atravesando el hiato esofágico, y que va a estar a este nivel. Ahora bien, vamos con su irrigación. La irrigación del esófago es de lo más sencillo del mundo. Vamos a tener que de la aorta torácico descendente, van a estar brotando ramas directas, en cantidad variable de persona a persona, que van a ser las ramas arteriales esofágicas, y que van a estar nutriendo al esófago a lo largo de todo su paso. Vamos a tener, estas serían las que les estoy señalando aquí. Y en cuanto a su drenaje, vamos a tener que las venas de la porción torácica, que es la más importante por su longitud, van a estar drenando el lado derecho en la vena ácidos, y del lado izquierdo en la vena hemiácigos, a partir de estas que serían las venas esofágicas, y se van a terminar drenando en nuestra vena cava superior. Y en cuanto a los linfáticos, vamos a tener que los elementos linfáticos van a ser llamados los nodos yuxta esofágicos, o paraesofágicos, que van a estar drenando dos tercios inferiores, y que van a ir ascendiendo para dirigirse al tronco-bronco mediastínico, y desembocan finalmente en el ángulo venoso izquierdo y derecho, respectivamente. Y en cuanto a su inervación, el esófago con buena víscera va a tener inervación autónoma, y va a tener modalidad simpática y parasimpática. La inervación simpática va a estar dado por los ramos esofágicos que vienen de los ganglios torácicos, principalmente del segundo al quinto del tronco simpático, mientras que la porción parasimpática va a estar dada por el nervio vago, tanto derecho como el izquierdo, y en el caso de la rama del vago izquierdo, por el nervio laringeo recurrente. Y listo. De esta manera llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido, y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.